Hola, pues les platico que fue lo que me encontré ayer en la cacería de ofertas la verdad es que en muchas tiendas hay muchísimas cosas interesantes que comprar pero bueno, pues yo me traje algunas cosillas que me gustaron y tuve que dejar otras tantas les platico primero, se a la tienda Shaza, que la verdad hace mucho tiempo que no entraba pero al entrar me llevó una gran sorpresa porque había muchos accesorios en 20 pesos y la verdad si estaban muy rebajados por ejemplo este collar color plata que es de esos así como dobles estaba en un precio de 69 y me costó 20 pesos o sea, había muchísimos accesorios en 20 pesos esta pulsera, que la verdad también está súper linda también está en 20 pesos esta no sé cuánto costaba porque no decía y estos aretitos, sé que son unas perlitas oro y plata estos costaban 49 y igual 20 pesos había muchas cosas interesantes así que si les gustan los accesorios de esta tienda o la ropa pues yo les aconsejo que vayan pronto porque también había mucha ropa y muchos zapatos en muy buen precio ahí les presento a Pankey es mi gatito bueno, otra cosa esta libreta súper linda bueno, linda por fuera porque por dentro es así común y corriente es de rayitas es de superama y me costó 20 pesos la verdad me pareció muy padre para traerla en la bolsa y me pareció muy linda les enseño esta pulsera este es de todo moda y me costó 14 pesos también me pareció súper linda y también tenía el 70% de descuento entonces súper bien estos desodorantes se los enseño porque están en Chedrago y Selecto están los dos por 55 pesos me parece estos son de mi esposo pero se los enseño porque también hay de hay de mujer entonces yo acostumbro a usar ese desodorante y regularmente está entre 75 y 40 pesos entonces está súper bien seguimos este es el barniz que traigo es de Clean Color y se llama Love for Pudding la verdad está súper bonito se los recomiendo mucho fui a la tienda de Bad & Body Works esa tienda me gusta mucho la verdad yo soy fan de las cosas de cuidado corporal de las cremas de los Body Mist bueno no en vano pues yo hago de esas cosas ¿verdad? pero la verdad es que me parece cara y siempre que voy nada más veo y la verdad es que me da codera pero ayer la verdad es que había muy buenos descuentos y me quería traer muchísimas cosas pero bueno dentro de todo lo que quería me decidí por estas dos cosas las dos son en olores muy frescos en olor mentita y esta era de edición navideña pero la verdad es que huele súper rico y yo pienso usar esta combinación para la hora de dormir la crema es de eucalipto menta y huele muy 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 rico y este también es de menta como con dulcecito nada más el costo normal del Body Mist es de 299 pesos y por las dos cosas pagué 260 entonces la verdad estuvo súper bien si ustedes son fans de este tipo de cosas les recomiendo que corran porque también hay velas con el 60% de descuentos hay muchas muchas cosas padres y pues si les encanta este es un buen momento para comprarlas también andaba en la búsqueda de una cartera la verdad es que esta ya la había visto yo en Plaza Basis pero no me había decidido a comprarla me encanta porque tiene muchos compartimentos y siento que es muy yo por lo mismo entonces les platico rapidísimo esta costaba 279 precio normal yo ya la había visto en 200 y ayer anduve buscando en otras tiendas en Plaza Santa Fe pero la verdad es que no no encontré ninguna otra que me gustara así que fui al pull amber de ahí para ver si la encontraba y oh sorpresa era la última una gran confusión porque la verdad es que me gustaba otra bolsa y ya no sabía que llevarme pero bueno el chiste es que agarré la pagué y oh sorpresa cuando la pagué estaba aún más rebajada en 160 así que oh gran felicidad por último les muestro este collar de Sara que son de esos así de diferentes tamaños está súper bonito y este también fue una gran rebaja porque estaba de 299 de 69 pesos entonces pues súper bien y esa bolsa que me regaló mi esposito hermoso que la verdad la vi y me encantó y me la regaló de sorpresa así que también se las enseño este estaba de 599 a 449 entonces súper súper bien porque la verdad es que está preciosa y bueno chicas eso es lo que compré les seguiré informando que más encontramos en las rebajas y pues espero que si les gustan alguna de estas cosas las puedan encontrar besos mil nos vemos en el próximo ¡Gracias!